Bueno, vamos allá con esa sección que tanto os gusta, con las más que noticias del día de hoy. Recordad, 24 de marzo venimos aquí a recopilar, a daros trituraditas, así como la papilla de un bebé, todo lo que ha pasado en torno al mundo culé. Rumores sobre traspasos, fichajes, noticias 100% confirmadas, pero todo, todo, todo pasado por un filtro de potabilidad. Así que, no me enrollo más, vamos para allá. ¡Chuta! ¡Gol! 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 ¡Huelto! ¡Huelto! Me podéis seguir ahí, que he colgado, por fin he colgado la foto con la dichosa placa, que no había colgado todavía ninguna foto, porque soy, pues voy, soy un desastre de la humanidad, soy un caos absoluto. Emisarios del Barça se habrían reunido ya con los agentes de Seidú Koulibaly, central del Nápoles, que al parecer está dilatando un poquito su renovación, sabéis que es un central que le encanta a Xavi Hernández, y un central que en caso de que no renueve, quedaría libre, y como el Barça está pretendiendo controlar todo el mercado de agentes libres, pues digamos que el bueno de Seidú Koulibaly entraría dentro de esta carpeta de futuribles, siempre y cuando, repito, no se tuviese que pagar traspaso, no se tuviese que pagar un euro por el central, ahora en el conjunto de Nápoles. Esto ha sido informado por medios italianos, asegurando que, bueno, que los emisarios del Barça no han ido con intención de hacer ninguna oferta, ni de convencer a nadie, sencillamente de saber en qué posición está Koulibaly, si va a renovar, si no va a renovar, o qué narices está pasando con su futuro. Filipe Coutinho sigue sumando novias a su lista de pretendientes, y es que el futbolista brasileño está marcándose unos muy buenos partidos en el Aston Villa, en los villanos, Steven Gerrard, le ha pedido por favor a la directiva del club que lo fichen, que lo firmen, que necesita este futbolista, que ha sido él quien lo ha recuperado, pero como ya os avisé semanas atrás, el Arsenal de Arteta está con un ojo pendiente, por si el Aston Villa no ejecuta esa cláusula de 40 kilos de salida que tiene pactada con el Barça. En el momento en que el Aston Villa decida negociar o renegociar esa cláusula, puede ser que el Barça recibiese una oferta de tanteo parecida al precio de salida que tiene de esos 40 kilos por parte del Arsenal de Arteta, que repito, ha centrado sus miradas en Coutinho. Me alegro mucho, siempre digo lo mismo, pero es cierto, muy bien Filipe Coutinho, está haciendo unos partidos buenísimos, está recuperando esa chispa que tenía, y yo me alegro al final, porque Coutinho ha sido siempre un tipo que te cae bien, que lo ves y dices, bueno, buen chaval seguro. Dani Alves podría ser de nuevo el agente Dani Alves, y es que la concentración de la canariña de la selección brasileña, el Barça espera que Dani Alves entable ciertas conversaciones con Rafinha del Lid, ya sabéis, extremo al que sigue el Barça para suplir a Ousmane Dembélé, y bueno, hacerle saber que el Barça está ahí, que tiene que solucionar un par de cositas, pero que el interés es cierto, es real, y que tienen muchas ganas de poder intentar hacer ese fichaje. Digamos que el agente Dani Alves haría un trabajo similar al que hizo en su día con Neymar, y otros futbolistas brasileños, que importante es tener jugadores como Dani Alves en cualquier sitio del mundo, porque al final es un tipo carismático, que enseguida tiene gancho, que te cae bien, así que, bueno, ya se ofreció, de hecho él, se ofreció con Anthony, ya dijo él, oye, si el Barça necesita que yo haré con Anthony, aquí está el tío para hablar con él, bueno, el Barça de momento le ha pedido que hable con Rafinha, y podría ser la clave, ¿por qué no?, que el lateral, pues, acercase posturas, con el extremo del Lids. Trincao sigue complicando la operación a Adama Traore, pese a la promesa de Jean Laporta a Adama y su familia de que le firmarían a final de temporada, y el Barça espera poder hacerlo así, bueno, sabéis que no está en disposición de pagar esos 30 millones de salida que tenía pactados con el Wolves, y estaba a esperas de que Méndez le echase un cable con el tema de, pues, el trueque por Trincao, pero Trincao no está dando la talla, no está rindiendo a un buen nivel, entonces el Wolves parece que, pues, no, no está muy por la labor de quedarse a Trincao menos por un valor similar de 30 millones, o intercambiarlo por Adama, ¿no?, que puedes vender a Adama y te puede salir, pues, mucho más a ganar en cuanto a dinero, porque ya sabéis que tenía una oferta del Tuttenham bastante grande, ¿no?, pues, se complica todo porque Trincao parece que apunta que volverá a la liga portuguesa, porque es allí en el único sitio donde sigue teniendo un pelín de mercado, y, bueno, pues, al volver allí el Barça perdería esa opción de tanteo o de trueque limpio, eso sí, desde el Barça siguen confiantes en que esta operación se va a poder hacer, sobre todo por la salida de Dembélé, y, sobre todo, porque confían mucho en Jorge Méndez, que ya les ha quitado algún que otro lastre, llamado Semedo o entre otros, pues, del equipo, así que veremos qué pasa, pero, bueno, Trincao no lo está poniendo difícil con su mal nivel. Bueno, el Barça es el segundo mejor equipo en toda Europa, es el rey de la liga, o sea, desde que entró Xavi seríamos líderes a día de hoy, y seríamos el segundo mejor equipo de Europa solamente por detrás del Liverpool, un 2022 de ensueño, y un 2022 que nos hace recordar que la porta, de verdad, Jan, ¿por qué no echaste antes a Koeman, macho? Ni respetos, ni historia, ni tonterías, ¿por qué no lo echaste antes? Esto solo nos hace entender, pues, que si hubiéramos echado antes a Ronald Koeman, seguramente si hubiéramos empezado la temporada con Xavi estaríamos hablando de otras cosas. Pero, bueno, ya estamos bien, estamos bien como estamos, las estadísticas nos ponen ahí arriba, la gente ha vuelto a tener ese, uy, el miedito que viene el Barça, estamos volviendo a ganar el respeto, ahora a certificarlo con un buen final de liga, poniéndose lo difícil al Madrid, y sobre todo ganando la Europa League, que ahora sí que sí, tiene que ser el techo a medirnos, el año que viene, por la puerta grande a la Champions. Ronald Agujo está ya en Uruguay con su selección, normal, Uruguay se juega en la clasificación para el Mundial, y su agente le ha acompañado, evidentemente lo han cazado en el aeropuerto, o no sé dónde ha sido ahora, no recuerdo bien, nos quiero engañar, le han puesto un micrófono delante y le han preguntado qué pasa con Ronald, y él ha evitado mojarse, ha dicho, no puedo hablar de esto, y ya está, que dista mucho, o hay mucha diferencia entre la táctica, no que está siguiendo, yo siempre salvo a Araujo de esto, porque 100% Araujo se quiere quedar en el Barça, pero la táctica que están haciendo sus representantes, con por ejemplo Nico González, que hemos visto en la entrevista que ha hecho, donde ha dicho Nico, pues que si el Barça le pidiera jugar gratis jugaría, que ojalá y se quede aquí toda la vida, que si le ponen un contrato encima de la mesa de 15 años, él lo firma ojos cerrados, que lo único que quiere es jugar aquí, y bueno, pues dista mucho, dista mucho ambas actitudes, sobre todo ambas estrategias de las agencias de representación, recordad, Nico está firmado con Méndez, pero vaya, me sabe mal, me sabe mal todo lo que está pasando con Ronald, porque se dé buena tinta que Ronald desea quedarse en el Barça con todas sus fuerzas, y que no le está gustando nada, como están turbiándose todo el ambiente alrededor de su figura, aunque también he de decir, porque esto es así, que los representantes tienen muchos intereses propios, pero los futbolistas también los tienen, así que entiendo que Araujo quiera cobrar más, se lo merece. Al parecer el bueno de Koulibaly no ha sido el único futbolista de Italia que el Barça ha aprovechado en este viaje para sondear, el otro ha sido Paulo Dybala, los mismos emisarios, pues bueno, tantearon a la Juve y al entorno de Dybala, a ver qué pasaba con la joya, que parece ser que se ha decidido a no renovar, que saldrá, y el Barça quiere ir reuniendo carpetas, quiere ir reuniendo nombres para presentarle a Xavi, y luego ejercer las directrices que se quieran ejercer entre él, el director deportivo, etc. El tema con Dybala está en que el Barça sabe que Dybala vendría encantado, sabe que no va a renovar, pero no es una prioridad, Dybala no es una prioridad de ninguna manera, no es un futbolista que el Barça se vaya a volver loco por él, ni que vaya a ser el primero en la lista en ir a buscarlo. Pero podría llegar a ser una oportunidad en el caso de que fallaran muchas opciones, seguramente, pero vamos, que no es ni la 1 ni la 2, seguramente no sea ni la oportunidad número 5 del Barça. Tras el parón de selecciones, Xavi recuperará a Ansumane Fati, y qué bien sienta esta noticia, menos mal, qué bonito va a ser ese regreso, regreso que van a hacer paulatinamente, ya os lo conté, Xavi lo va a recuperar, lo va a empezar a entrenar con el grupo, y poco a poco lo irá dosificando en algún que otro partido, seguramente 10 minutos, 15, otros 10, y así. Habrá partidos en los que no juegue ni un minuto, no quieren arriesgarse nada de nada de nada con Ansu Fati, porque saben que otra lesión sería terrible psicológica y físicamente para el futbolista, pero qué ganas tenemos todos de ver a Ansu Fati con Xavi. No sé a vosotros si os pasa, dejádmelo en los comentarios, pero a mí, sencillamente, me pone muy caliente el tema de pensar a un Ansu Fati con Xavi. Fijaos que yo lo veo quizá más de delantero centro con Xavi, puede ser de 9, porque Ansu, entre la de la rodilla, y que no es un futbolista que tenga un buen regate, es un futbolista que va muy bien al espacio, ¿no? Quizá más de extremo lo veo más de 9, Ansu Fati con Xavi, turnándose que no hago a Mejang, ¿por qué no? ¿por qué no? Dejadme soñar y que sea el ETO, imaginaos, ¿eh? El ETO de Xavi. Erick García le ha quitado hierro al asunto con Vinicius, ¿eh? Sabéis, os lo comenté aquí, que Erick García le dijo a Vinicius, oye, tú, eh, tú, sí, tú, tú el año que viene, Balón de Oro. Bueno, no se ha filtrado lo que le dijo Vinicius a Erick García, qué casualidad, ¿eh? Qué casualidad que en Movistar solo nos enseñen lo que le dice el del Barça, ¿eh? Pero lo que le dice Vinicius a Erick García no lo explica nadie, en fin. Bien, bueno, pues Erick García le ha quitado peso a esto y ha dicho que son cosas que pasan en el partido y que no hay que sacarlo de madre, bien por Erick García, mal como siempre por Movistar. A ver cuándo ponéis la otra versión, ¿qué le dijo Vinicius a Erick? Y cerramos siempre con dos noticias express, Azpilicueta se ha medio pronunciado sobre su vinculación al Barça, ha dicho que no va a hablar de esto, que está centradísimo en el Chelsea, que el Chelsea está en una situación límite y que él como capitán y parte del grupo va a ayudar al club en todo lo necesario. Yo creo que esto lo aleja un poco, es normal, se siente en deuda con el club que lo ha visto crecer y triunfar. Y también ha hablado Javier Tebas sobre el tema Haaland, Barça y todas estas cosas, ¿no? Ha dicho Tebas, que es experto en fichajes ahora, parece ser, ha dicho que al Barça solamente con el CVC no le servirá para fichar a Haaland. Así que, bueno, más de lo mismo al saco de Haaland, que bueno, es más un sueño que una realidad, ¿eh? La realidad es que el Barça no tiene dinero para competir con las otras ofertas, pero oye, cuidado que los del Madrid están recogiendo cable también, ¿eh? Yo creo que Haaland acabará finalmente en el City. Pero bueno, que Tebas hace gala una vez más de su ingenio y de su maestría, Tebas. Hasta aquí el vídeo de noticias de hoy, espero que te haya gustado como siempre. Abajo en los comentarios me puedes comentar cualquiera de las noticias de las que hemos tratado hoy. Si te ha gustado el vídeo me dejas un like. Y si te gusta el contenido, pues te suscribes y nos ayudas a aumentar esta maravillosa familia. Seguramente luego suba un vídeo hablando de la entrevista que ha dado Jordi Alba, que ha dejado cada titular Messi, Haaland, Mbappé, Vinicius. Bueno, Jordi Alba no habla, pero cuando habla, tela marinera. Así que seguramente suba en un rato un vídeo con eso. Igual hacemos un Twitch, luego más tarde. Y esta noche más que brota radio a partir de las 9 y media. Así que día completito, me voy ya que si no no llego. Un saludo, hasta luego.